y va a estar muy muy padre como se dice? purete va a estar muy purete vamos ya subió un video hablando guaraní por ejemplo como se dice hola en guaraní paisapa paisapa es Pamela hola como estan? yo me llamo Pamela ok yo estaré aprendiendo mis carnalitos ahora hoy hace un día muy perfecto porque es muy vietoso así se dice vietoso pero no hace calor porque Daegu se caracteriza por el calor caluroso pero me pongo como modelo modelo coreano alberto 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 ya? ya empezaste a grabar? entonces ahorita vamos a ver a Mel como pide comida coreana en coreano que interesante vamos alberto alberto primero vamos a elegir que vamos a comer porque tiene varios combos si pero que prefieres Opa? hay que ser una OPA su nombre sobrenombre tienes? prefieres que te llame coreano el nombre coreano bueno hermano 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 mejor me gusta algo ah si? realmente gracias olvide a ver a ver intenta intenta yo no no y y el y el 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 ¡Qué pedis! ¡Oh! ¿Enchan? Sí, sale muy bien. Me salió un granito aquí. Es que yo tengo una tapa acá. ¡No! Sí, estoy seguro que vamos a pedir más. Ok. Entonces, ahorita vamos a... Vamos a empezar a degustar la comida del día de hoy. Es que no he desayunado nada. Tengo mucha hambre. Lo que se me da sonar es que tenemos cuchara y tenedor porque siempre son malillos. Sí. Se me hace re. Este lugar es muy recomendado. Así que ustedes cuando pasen por Degu es uno de los restaurantes más representativos de Degu. Así que ustedes vengan para probar la comida. Entonces, con permiso, vamos a ir. Y estamos planeando llevar esta marca a donde sea, no sé si. Si nos permite, también quisiéramos llevar, o sea, quisiéramos llevarnos, o sea, esta marca a América Latina para que ustedes jueguenlo también. Sí. O sea, ahorita, con permiso, vamos a ir. ¿Cuánto cuesta esta comida? ¿Cuánto cuesta esta comida? ¿Cuánto cuesta esta comida? En dinero mexicano, en peso mexicano, a ver. 9000. 9000 won. 9000 won. 9000 won. Entonces, cada persona samchonon nomás. Sí, cada uno samchonon. Samchonon equivale a... No sé. 3 dólares. 3 dólares. Pero es... Es muy barato, pero el restaurante se ve muy lindo, ¿no? Sí, porque el lugar está muy... Muy a gusto. Muy cómodo. Oh, eso que iba a decir. Es súper barato. Y se ve súper bien. Sí. El restaurante es súper lindo. Sí. Además, es un lugar muy tranquilo. No tan tranquilo. Hace mucha huella. Sí. Ruidoso. Pero tiene un diseño de... Como si fuera una cafetería. Oh, exacto. Sí. Eso es lo que me llama la atención. Ya, hicimos ya, gente. Ya, ahorita ya no podemos esperar más. Por favor, ya. Por favor, permítanos. A comer. Comer, por favor. ¿Ya? Sí. Sí. No, ya... Ah, ya. Sí. Sí. No, ya no vamos. Ah, pues. Sí. Es un saludo. Es un saludo. Gracias.